Música Sabor Latino es una agrupación musical de Barranca Bermeja conformada por artistas de varios sectores de la ciudad Al no tener un espacio fijo para ensayar, la calle se convierte en el mejor lugar para perfeccionar los múltiples géneros que interpretan La agrupación en este momento estamos ensayando unos seis, ya se han ido varios, pero en la agrupación tenemos más músicos Y ahí estamos ensayando, tocamos merengue, el género tropical, el género de serenata también, para todas las serenatas Y tenomerengue, y todos los que son cubanos también estamos ensayando Bueno, estamos utilizando el piano, timbales, percusión mayor, percusión menor Cuando es en el formato secuenciado, cuando es un formato en vivo utilizamos bajos, guitarras, trompetas Música Esta agrupación musical da serenatas a quienes quieran sorprender a su ser amado o ameniza eventos especiales Esperan convertirse en una academia en donde niños y adultos puedan aprender este arte Porque es que el arte expresa muchas alegrías, expresa mucha convivencia, une a la gente, une a la sociedad Y eso es lo que hay que hacer, es una sociedad bien activa, bien consciente de las cosas Invitar a los jóvenes que estudien este arte, que la música es muy hermosa, tiene muchos alcances Y es bueno que ellos estudien y practiquen cualquier instrumento que les guste Eso es lo importante, que les guste y les nazca estudiar un instrumento Música Quienes quieran contactarlos para sus eventos o para sorprender a sus seres queridos Pueden comunicarse al número 312-481-6421 y disfrutar de su sabor latino Música